santa marta por fin tiene alcalde petrismo perdió su único portín comité escrutador dejó sin efecto los votos a favor de agudelo y dio como ganador a pinedo que pasó la justicia ya decidió sobre la polémica alcaldía de santa marta y el petrismo perdió uno de los mayores portines políticos que le quedaban tras casi un mes de elecciones regionales el comité escrutador decidió dejar sin efectos todos los votos a favor de jorge agudelo el candidato del gobierno y proclamar como ganadora carlos pinedo quien habría alcanzado el segundo lugar en los comicios con esa decisión en santa marta las cosas quedaron claras pinedo es el alcalde electo de la ciudad y el presidente gustavo petro y su partido quedaron aún más disminuidos en todo el país esto último luego es que las votaciones del pasado 29 de octubre declaran a un país girando hacia la centro derecha y rechazando los candidatos del petrismo para las ciudades capitales de colombia justamente por esos resultados negativos perder una alcaldía más se entiende como otra gran derrota para petro de hecho el jefe de estado dejó ver su enojo diciendo que la decisión judicial que sacó al candidato era una burla al voto ciudadano en santa marta y un hecho ilegal pues según él solo un juez penal puede quitar derechos políticos como siempre ha defendido